En el universo de Stephen King, el temible payaso Pennywise ha aterrorizado a millones de lectores y espectadores a lo largo de los años. Pero algunos ignoran que la inspiración para este icónico personaje proviene de una historia real, tan escalofriante como la misma ficción. Esta es la historia del payaso Pogo. John Wayne Gassie nació en 1942 en un hogar dominado por el abuso y la violencia. Su padre, un hombre alcohólico, lo golpeaba sin piedad, sembrando las semillas del trauma que marcarían su vida. A los 9 años, fue abusado sin su consentimiento por un amigo de la familia, y a los 11, un accidente le provocó un coágulo de sangre en el cerebro que no se descubrió hasta años después. A pesar de casarse y tener una hija, los demonios internos de Gassie no tardaron en manifestarse. En 1968, fue arrestado y enviado a prisión por abusar de un menor. Tras salir, estableció un negocio de construcción, donde atraía a jóvenes con ofertas de trabajo y favores de la más baja índole. En 1972, Gassie cometió su primer asesinato, un chico de 15 años al que enterró en su propia casa. Pero no se detuvo ahí. Adoptó el disfraz de un payaso llamado Pogo, convirtiéndose en un depredador asesino que aterrorizaría a la comunidad. A medida que los cadáveres se acumulaban en el sótano de Gassie, las desapariciones comenzaron a llamar la atención de las autoridades. En 1978, la desaparición de Robert Pays desencadenó una investigación que llevó a los restos enterrados en la casa de Gassie. Finalmente, Gassie confesó haber acabado con la vida de 33 personas, muchas de ellas mientras estaba disfrazado de Pogo, el payaso diabólico que inspiraría a Stephen King a crear a Babywise años más tarde. La historia de Pogo es un recordatorio de que los monstruos más aterradores no siempre están en la ficción, sino que pueden existir en la vida real. John Wayne Gassie dejó una estela de horror que aún resuena en nuestras pesadillas, y su legado siniestro vivirá para siempre en las páginas de la literatura y la pantalla grande.